Mostrar al pueblo de Río de Janeiro y a sus visitantes la riqueza cultural de las civilizaciones prehispánicas de México es el principal objetivo de la exposición Magia de la Sonrisa en el Golfo de México, que a partir de mañana abrirá sus puertas en el Museo Histórico Nacional de esa ciudad brasileña. La muestra, que estará acompañada de conferencias con expertos que profundizarán en el tema, se caracteriza por reunir piezas únicas de rostros sonrientes y permanecerán en Río de Janeiro hasta finales de octubre para luego regresar a México y ser expuestas aquí. Magia de la Sonrisa en el Golfo de México está dividida en cuatro módulos temáticos, el primero de ellos titulado La Costa del Golfo de México y Antecedentes Escultóricos, el segundo denominado La Risa, Reflejo de Emociones, el tercer módulo Ofrendas, Rituales y Sus Significados y el cuarto tema Caritas Sonrientes, Notimex.